Vi que también te andabas peleando con un limpio de parabrisas, ¿no? Y en tus historias, ¿qué pedo con eso? Soy bien corajudo, carnal. La neta, yo creo que le voy a heredar. Dios no quiera el azúcar a mi jefe. O sea, sí, sí soy muy corajudo en muchas cosas. Pero ¿cómo estuvo el vato? ¿Ya te había dejado el vidrio mojado varias veces que pasabas? Ya van tres veces. Esta fue la cuarta. Y yo le dije a mi novia, le dije, a ver, graba, estoy seguro que va a pasar lo mismo. Yo iba manejando y lo vi a lo lejos y dije, ahí está ese cabrón. Ojalá me toque rojo para demostrarle a mi novia que ese cabrón siempre se me pasa de lanza. Ah, ¿no te creía? No, no, no. Pues que siempre se me pasa de lanza. Le dije, graba. Le dije, al chile graba para que veas cómo se me pasa de lanza. De esos típicos, güey, yo no sé si esa banda, pues, vive triste o vive amarga. No, o sea, Dios me los bendiga. La neta, no tengo nada en contra de ellos. Pero sí soy muy corajudo en ese aspecto. Más cuando ya sabes de dónde viene la pedrada de la gente y lo hacen, literal. O sea, tuve razón, lo hizo. Le dije a mi novia, graba porque mira, se va a pasar delante del vato, limpia el parabrisas, pum. Yo le dije que no antes de que lo limpiara el típico. No, 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 no me lo limpie. El vato lo limpia. Se para en la puerta así como que págame porque te lo limpie. Le digo, te dije que no. Ah, bueno. Y baile limpia atrás. Ya van tres veces que hacen los bailes limpia atrás, pero limpia bien lento para que cambie a verde. Y yo irme con todo el parabrisas lleno de jabón. Y no le di, no le di. Esta vez no le di. Esta vez dije, aunque me pite el tráfico porque no le doy, límpiamelo. Le dije, acábalo, carnal. Le dije, acábalo. La neta, no. No me voy a ir hasta que lo acabes. Lo acabó. Y ya le dije, ya van tres veces que te veo. Siempre haces lo mismo. Te pasas el lance. Digo, pues, ya en el coraje. Este, hay muchas acciones de las cuales estaba pensando hace dos noches. Incluso que hay veces que sí hay como que guardarse ciertos corajes porque... Eso es lo que te iba a decir. Porque aparte, todos nos enojamos y todo, pero tú lo expresas y lo grabas en historia. O sea, es como que lo compartes. Estoy enojado y lo subo y lo digo. Sí, hay muchas cosas que yo he aprendido que no valen la pena. Hay acciones que no valen la pena. Yo soy una persona muy impulsiva. He tenido corajes muy fuertes con personas. Digo, no sé cómo suenen. No me tomen como un loco. No soy un loco tampoco. Pero a veces he sentido hasta ganas de hacerle daño a gente por tanto coraje. Y yo sé que no vale la pena. O sea, en el fondo yo, ¿sabes? Al mismo tiempo me ha enseñado que no vale la pena. A veces por acciones como esas uno puede arruinar todo lo que ha construido durante muchos años, ¿sabes? Por un enojo, ¿ah? Por eso dicen que no debes de tomar decisiones cuando estás enojado porque... Exacto, con la cabeza caliente. Ajá, porque es muy... muy así.